Cuba Información Michail Escué es un gran actor cubano de teatro, cine y televisión que visita Europa por estos días. Está ahora en el País Vasco de la mano del Centro Cultural Utopian, interpretando la emblemática obra Marx en el Soho. Bueno, pues bienvenido, amigo Michailis. Muchas gracias. ¿Qué es esta obra? ¿Qué es Marx en el Soho? Yo diría que ya es un clásico del teatro político o social. Me gustaría saber también por qué eliges esta obra, que llevas ya representada en más de, me has dicho, 300 ocasiones ya. ¿Y qué puede tener que ver con Cuba o con un país como Cuba esta obra ya clásica de un autor estadounidense como es Howard Zinn? Buena pregunta. Mira, en realidad, claro que la escogí, porque al final yo pude no haberla hecho. Alfonso Sastre, el dramaturgo español, llevó la obra a Cuba. Se la dio a Abel Prieto, a Iroel Sánchez. Y a ellos les pareció interesante. Era el ministro, un viceministro. Y se la dieron al Consejo Nacional de las Artes Escénicas para ver si le interesaba a alguien. La obra pasó por varias manos. Hacer este tipo de obra en Cuba es algo difícil porque se trata de una temática que el pueblo cubano conoce muy bien, domina muy bien. Y puede interpretarse como que uno va a hacer un teatro panfletario, etc. Y se la dan a un director y el director dijo, el actor que puede hacer esto es Mishael Iscoe. ¿Cómo Mishael Iscoe? Sí, Mishael Iscoe. Y entonces él me la da a leer y yo dije, sí, es mía, la voy a hacer. Ahora, yo no tengo nada que ver con Carlos Mar, físicamente. Físicamente. Pero desde que yo la leí, yo me di cuenta que yo no iba a interpretar a Carlos Mar. Que yo iba a sacar el Carlos Mar que yo tenía adentro. Y entonces en ese sentido ni me puse el pelo largo, ni me puse afeir. Y yo pensé, como yo había estudiado marxismo, en mi profesor de marxismo. Y siempre me preguntaba, porque era muy dogmático el hombre, ¿cómo estará él psicológicamente ante la caída del campo socialista? Y lo que en esos momentos se decía, se acabaron las ideologías, el marxismo no existe. Cuando él estudiaba marxismo, ese es un hombre que se quedó colgado de la brocha. Y de pronto yo dije, voy a asumir, sin que el público lo sepa, a ese hombre que se encuentra con el texto de Howard Singh. Y él como que lo asume, lo interpreta tratando de explicarse qué fue lo que pasó realmente. Y por ahí me lancé a un abismo porque era un peligro, pero fue exitoso. Y decidí hacerla, empecé a estudiarla, empezamos a hacerle una dramaturgia. Pero yo no tenía muchas expectativas de que se pudiera estrenar. En definitiva, fue una hora de encargo. No a mí directamente, pero bueno, yo la asumí. Y cuando se enteraron que ya yo la estaba haciendo, pero la estaba haciendo a un tempo lento, dudando de si se estrenaba o no. Y un buen día, por suerte, en lo que yo iba haciendo la versión, me iba aprendiendo la letra. Y ya yo la tenía con alfileres. Y me dicen, Howard Singh viene en unos días a ver lo que tú estás haciendo con la obra. Porque esta es una obra que se había hecho en los círculos universitarios estadounidenses y está escrita para Estados Unidos. Ahí es donde está tu pregunta, ¿por qué en Cuba? Yo me doy cuenta, y así se lo expliqué a él cuando llegó a Cuba, de que yo tenía que quitar de la obra todo lo que en Cuba era de dominio público. Porque si no, la gente, en primer lugar no iba a ir, y se iba, se levantaba y se iba. Pero la obra tiene una zona que para Cuba era muy útil, que es, digamos, la familia de Marx, los hijos, la relación con Engels, la relación con gente que en vida del Terri versaba sus ideas, que tenía que ver con Cuba, porque en definitiva el marxismo, la gente lo interpretaba, y lo interpretaba dogmáticamente, y la historia lo demostró, ¿no?, dogmáticamente. Y la obra trata de un Carlos Marx que pide permiso en el cielo porque quería ir al Sojo de Londres a aclarar lo que pasó y a decir, no me echen la culpa. Esa es la obra. Pero por un error burocrático del cielo, en vez de en el Sojo de Nueva York, cae en el Sojo de Nueva York, que es lo que le sirve a Howard Singh para hablarle al pueblo norteamericano. Y me sirve a mí para hablarle al cubano de el Sojo. Y la gente me decía, estás loco, los compañeros, ¿cómo tú te metes en eso? Eso va a ser un fracaso. Pero se iba creando una expectativa. Howard Singh va a Cuba, no es cualquier persona el que va a Cuba, va a ver su obra. Y se reunió conmigo, yo le expliqué todo esto. Y entonces él pensó que al otro día iba a ver el estreno. Y yo le dije, no, 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 mañana usted va a ver un ensayo. El estreno es dentro de dos meses. ¿Cómo dentro de dos meses? Pero ya, y cuando vio el ensayo me dijo, pero esto está. Digo, no, no está. Y fijamos una fecha dentro de dos meses. Éxito total el día del estreno. Pero bueno, era público de teatro. Había incluso miembros del buro político, porque era Howard Singh el que estaba allí. Y al otro día, el teatro vacío. O sea, el estreno ayer, teatro vacío. Claro, el público ya de la calle, incluso muchos me decían, cambia el título, ponle otro título. No, yo no le puedo hacer eso al autor. Y cuando se corrió la bola, se corrió la noticia de que eso era otra cosa, el público, sobre todo joven, empezó a existir masivamente. Yo tuve una larga temporada con la obra de teatro, lleno, y era muy hermoso, porque al final se dio lo que yo quería. El público salía diciendo, cuando empieza no es Carlos Mara, pero cuando yo me voy del teatro, es Carlos Mara. En ese sentido, es el mejor elogio que se me podía hacer. Y había otros que decían, me voy corriendo para apuntarme en el Partido Comunista. Esto es lo que debía hacer. Esa es la historia de Carlos Mara. Después, la obra tiene tanta crítica que en Latinoamérica me la empiezan a pedir. Y yo hice un periplo muy grande por varios países de Latinoamérica. Porque yo entré en Cuba con todas las condiciones, con todos los apoyos, hice una gran puesta en escena que yo no podía hacer en gira. Y como el teatro es un ente orgánico, yo la fui transformando, como la transformamos aquí en cada espacio, etc. Y empiezan a pedirle a Howard Singh derechos de autor desde Latinoamérica. Y él se da cuenta que tenía que ver conmigo. Y me mandó un telegrama, un nivel que decía, muchas gracias porque usted ha hecho famosa mi obra en Latinoamérica. Y ahí, esa es la historia. Muy brevemente y quizás un poco mal contada. Michael Iscué es no solo un actor consagrado y muy conocido en Cuba, también es un artista comprometido. Por ejemplo, los ingresos de las funciones que ha realizado aquí en el País Vasco de la mano de Utopian, los ha destinado a un grupo de solidaridad, la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, Euskadi-Cuba, para que envíe material sanitario a su país. Es lo menos que yo puedo hacer. Realmente. Hace falta. Tengo conciencia de que el teatro no mueve mucha plata. Pero a mí me parece que es un hecho simbólico que desde el teatro, modestamente, aunque quizás, si fuera para mi bolsillo no era modestamente, pero para una organización que recauda dinero, etc., es una cifra modesta. Pero para mí el valor que tiene, sobre todo, es simbólico. Y soy fiel a mis orígenes. Yo soy un hombre que la revolución me formó. Yo era un guajirito de las estribaciones de la Sierra Maestra. Fui alfabetizador. Pero vivía en un pueblo que en un capitalismo feroz, brutal, agresivo, de procedencia muy pobre, como era todo mi pueblo. Y de pronto yo me vi estudiando en las escuelas nacionales de arte y de creación de Fidel, que eran una maravilla. Y me formó, me hizo actor. Después me hice filólogo. He tenido todas las oportunidades y lo menos que puedo hacer es eso. Entiendo que todo esto tiene mucho que ver con algo que parece que es un tema manido, pero desgraciadamente es muy actual, que es el bloqueo de Estados Unidos a la isla. Son 60 años, más de 60 años de bloqueo financiero, comercial, 243 nuevas sanciones en los últimos cuatro años. Sin embargo, leemos en no pocos medios de comunicación y en boca de algunas personas, incluso que se presentan como artistas nacidas en Cuba, que esto, que no existe, que es una especie de excusa de la propia revolución, del propio gobierno cubano para tapar su ineficiencia. Una especie de negacionismo del bloqueo. ¿Cómo vives todo esto? Yo te puedo decir que Cuba no es un paraíso, sobre todo en estos momentos, hay serias dificultades por el bloqueo, pero tampoco es el infierno que te quieren pintar. O sea, oígame, nosotros tenemos vacunas inéditas del país, eso lo produce un país donde tú ves automóviles viejos, pero ves los centros de biotecnología más modernos del mundo. Entonces, ese equilibrio hay que tenerlo. ¿De dónde salen tres vacunas ya aprobadas y dos en vías de una formación del ser humano, de una formación científica que la hay en las demás esferas de la sociedad, en las artes, etcétera? y negar el bloqueo, yo pienso que el que hace un discurso negando el bloqueo pierde credibilidad. ¿Cómo que yo ahora venga aquí a decirte que en Cuba no hay problema? Pierdo credibilidad. En Cuba hay dificultades por el bloqueo. Entonces, yo recuerdo cuando Fidel hace el gran discurso desde lo que era entonces Colombia, que había una euforia que Fidel dijo hay mucha alegría, no es textual, pero la idea es que se me... y yo era un niño, pero ahora todo va a ser más difícil todavía. Y yo decía, pero bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Y estaba claro. O sea, no pasaron meses y ya se estaban... tenían conciencia de que el apoyo que tenía la revolución era tan mayoritario que había una sola forma que era crear disgusto, apatía, sufrimiento, hambre, y ahí nace el bloqueo. Y ese bloqueo transitó durante años. Cuba también empezó a tener muchos amigos, ¿no? Porque en el mundo es un ejemplo, etc. Y el bloqueo se fue volviendo y creando problemas internos. Lógicamente que crean disgustos, que crean irritación, errores también internos que los hay hasta que llega a esta aberración de Trump, porque eso es una aberración que llega a la ridiculez, ¿te entiendes? Y más ridículo todavía llega con Biden. Entonces, ese bloqueo está ahí. Lo más terrible es que se les dice afecta al cubano de a pie. Afecta al cubano de a pie y entonces hay toda una situación muy difícil para el con Trump hasta los respiradores, para los enfermos, en vez de, digamos, en medio de una pandemia, decir, bueno, no, dijeron, este es el momento y lo arrecian, 243 medidas. Ahí eran bloqueando la entrada de petróleo, medicamentos, dinero que no le entrara a Cuba para comprar donde pudiera comprarlo y, bueno, Cuba, junto con eso, tuvo solidaridad también, ¿no? Pero hay una voluntad política, la revolución cubana es invencible y ahí está y ahí estará y es invencible porque tiene un pueblo que la respalda. Ese es mi punto de vista, ¿no? Para los medios de comunicación o los grandes medios corporativos, artistas, en este caso, actores, dramaturgos, como es el caso tuyo, o no existís o realmente no sois noticia, ¿no? Ni siquiera en la parte correspondiente, en las noticias culturales, etcétera. Es decir, que muchas veces no se informa sobre vuestro trabajo cuando hay una enorme cantera en toda Cuba. Sin embargo, parece que priman, ¿no? Quienes, digamos, basan su fama en otras cuestiones extraartísticas. ¿Por qué se da esto? Bueno, se da eso porque, bueno, en primer lugar, dedicarse al teatro es dedicarse a algo que es de élite. Aunque en Cuba la gente acude masivamente al teatro, pero no tiene la fuerza. de Cuba yo soy conocido gracias a la televisión. Tú hablabas que yo yo he hecho cine, pero digamos, no he hecho tanto cine, pero he hecho alguna, ahora mismo va a salir una telenovela dirigida por Lester Hamlet. Tú, ¿no? Tú, que promete ser gran cosa. Desgraciadamente yo no voy a estar en Cuba para ver los primeros capítulos, los veré por YouTube. Y uno está acostumbrado, yo soy un actor fundamentalmente del teatro y dentro de eso no solamente en el teatro, en la literatura, el que hace una obra abiertamente disidente se está poniendo en las puertas de gente que quiere tomar eso e incluso por muy buen artista que sea, porque los hay que escriben incluso no creo que lo escriban de la mala fe sino de que ven problemas y creen que presentando esos problemas en el teatro que lo presentan porque es cierto que lo presentan es un camino de hacer su batalla y eso está muy bien que intenten hacer su y expresar sus ideas y sí, pero esos son los gajes del oficio es un país bloqueado un país del que está linchado permanentemente algunas veces con razón y la mayoría de las veces sin razón porque en Cuba no hay un muerto en Cuba o sea se dicen barbaridades y hay problemas y por supuesto la revolución no es perfecta claro no es perfecta y se defiende puede haber las contradicciones lógicas de toda sociedad Latinoamérica está llena de contradicciones sin embargo yo no oigo hablar de Colombia yo no oigo hablar de Ecuador yo no oigo es Cuba y es realmente un linchamiento que a mí me parece injusto y además la mayoría o si no la mayoría muchas veces con mentiras poniendo fotos que son de otros lugares poniendo y pierden credibilidad y a mí me parece que la mejor manera de tener credibilidad en tu discurso es poniendo las cosas en su lugar si ponemos en un buscador de internet la palabra teatro con Cuba o dramaturgia etcétera automáticamente nos aparecen noticias en las que siempre se nos habla de censura en Cuba ¿es cierto que hay tanta censura en Cuba? bueno en Cuba en algunos momentos se puede hablar de que ha habido en el cine dificultades sobre todo en alguna época y con gente que tiene un determinado poder como para ejercerla ahora yo lo que si te puedo decir que los principales creadores del teatro cubano que hacen una obra de alto valor artístico nunca han tenido una censura y dicen cosas dicen cosas que uno quiere oír lo que pasa que los dicen artísticamente entonces tú tú vas a ver una obra de teatro donde hace un análisis con profundidad esas obras no son censuradas el que te hable y te estoy hablando de más de un creador y en ese sentido no hay censura en y son te estoy hablando de las principales los principales grupos creativos del teatro cubano que hacen un teatro incómodo Mars en el Sojo es un espectáculo muy incómodo no vayas a creer que porque si no yo no lo hubiera hecho o sea Mars en el Sojo se mete en una serie de cuestiones que incluso Howard Singh creía pero esto se puede hacer en Cuba y entonces fue muy agradecido y en Latinoamérica me preguntan ¿esta obra se puede hacer en Cuba? Mars en el Sojo porque yo estoy presentando otro Mars si se puede hacer entonces me dicen una obra como esta yo no podría me lo han dicho en Perú me lo han dicho en otros lugares no podría hacerla aquí me la censuran entonces todo es relativo yo no te puedo decir que no haya habido momentos de censura en determinados momentos con determinados creadores pero los fundamentales en teatro estoy hablando no se puede hablar en esos términos la censura en Cuba ¿has trabajado en Cuba en teatro en cine también en televisión entre la gente eres muy conocido como Enrique Chiquito personaje del programa infantil La Sombrilla Amarilla y hace unos días yo te veía por por YouTube en ese programa vamos a decir prime time y de de gran de gran público del de la comedia cubana que es vivir del cuento y con con Pánfilo hacías además el personaje de Dios una cosa increíble es un programa bueno para quien no lo conozca récord de audiencia en el en el país y que que bueno que lo que lo ve mucha gente ¿cómo fue esta experiencia y en general cómo es tu relación con este medio de la televisión? bueno la televisión es muy agradecida tan agradecida que hasta en el Ministerio de Cultura cuando tú entras después de haber hecho televisión te miras distinto que cuando estás haciendo nada más que teatro me van a incinerar allá pero es verdad la tensión La Sombrilla Amarilla fue un fenómeno de público también en su momento un programa pensado y creado para los niños pero que lo veía todo el mundo un programa que todo el mundo decía parece de afuera se mantuvo muchos años todavía está en el aire porque como los niños van naciendo nuevos el programa siempre es nuevo y muy exitoso y yo encantado de la vida y fue la que me lanzó al gran público y hablando que tú hablas de lo internacional yo llegué a Miami he llegado a Costa Rica llegué a Venezuela donde hay ciento y tantos canales y de pronto desde que pisé el suelo el aeropuerto me dije aquí están ricos y chiquitos y entonces y me pasó en Costa Rica yo entraba a los cubanos que habían emigrado que estaban en esos lugares y en Miami qué decirte en los restaurantes todo el mundo me conocía porque el programa y cuando eso no existía YouTube no existía vivir del cuento bueno un actor siempre tiene que estar abierto a las nuevas experiencias yo no soy un humorista y el que ellos me invitaban para mí fue iba un poco preocupado muy satisfactorio porque además yo tengo un concepto del humorismo de que hay que hacerlo muy serio no no hay que hacerlo pensando en que la gente se dice sino hacerlo con toda seriedad y que la situación y ese programa lo cumple ese programa tiene bueno a Luisito Silva que es un gran comediante que es el cómico entonces uno llega allí y es como y yo tengo por supuesto desde el punto de vista de la actuación me pongo a tono con lo que hay y y funcionó muy bien el Dios ese yo hice de Dios y funcionó muy bien y entonces el público te lo te lo mira Enrique Chiquito haciendo de Dios no a mí me a mí me pasa con gente con dirigentes de la cultura que entonces llegó Enrique Chiquito digo no llegó Carlos Marz confundieron te confundieron de personaje no no es que el que queda es pero pero no también la gente sabe de Carlos Marz y a nivel de pueblo a nivel de pueblo ahora cuando yo lo he estado haciendo aquí los likes de gente que andan regadas por el mundo ay que maravilla aquí mismo en España de Madrid de Barcelona que si yo voy a ir allá pero una gira en los países capitalistas no se arma en dos días esto hay que hacerla con tiempo esta gira que a Bilbao yo llevo seis meses preparándola junto con Utopian unos creadores me he encontrado una institución cultural maravillosa en mano de Arancha Yuri y de Carlos Valle que manera de trabajar bien porque hacen de todo yo pensé que era un grupo de teatro no 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 hacen de todo es una institución cultural son escuelas me gustaría saber cómo está el movimiento teatral en Cuba si realmente bueno sobrevive o vive si realmente hay bueno tú apuntabas que hay un público en Cuba que aprecia el teatro cómo está de creatividad qué apoyo tiene del Estado etcétera bueno del Estado tiene todo el apoyo todo o sea allí los actores tenemos un sueldo esté en temporada o no esté en temporada pues no se supone que cuando estoy en temporada estoy trabajando de una forma cuando no estoy en temporada estoy lo que se llama el trabajo pasivo elaborando y entonces tengo mi sueldo tengo todas las facilidades económicas desde el punto de vista de la escenografía del vestuario de la instalación teatral que tú sabes que en cualquier país vale mucho dinero son del Estado entonces yo escojo cuál instalación en cuál teatro quiero hacer mi obra entonces hay mucha creatividad ten en cuenta que Cuba tiene las escuelas de arte te gradúan desde la década del 60 músicos pintores bailarines danzarines hasta circo artes escénicas y hay muchos movimientos por ejemplo hay un movimiento de teatro infantil en Cuba muy poderoso muy bueno con un material humano extraordinario y muchas veces haciendo trabajo de comunidad no solamente el teatro que se hace en el Vedado en la Habana Vieja que son los focos principales de cultura igual que hay muchos grupos teatrales muchos grupos teatrales unos mejores otros peores pero en general es una es un país con grandes actores muy bien formados muchos van y se quedan permanentemente en la televisión algunos han logrado que su obra sea permanentemente en el cine otros en el teatro yo que a mí me gusta hacer teatro o sea yo digo que yo soy de los masoquistas porque hacer teatro es muy duro en cualquier forma la gente ahora ve mira está en España pero yo de España yo estuve los ocho primeros días encerrado en un teatro trabajando yo ahora es que vengo a ver a Bilbao o sea a ver el Bilbao maravilloso ciudad por cierto y entonces es una potencia artística como lo es científica no se puede negar y ahí están las pruebas ya yo lo dije las vacunas que también han sido muy linchadas muy vilipendiadas pero Cuba tenía en agosto 10.000 casos diarios de COVID y ahora no llegan a 100 y o sea la vacuna funciona Michailis ya por despedir un poco esta entrevista vamos un poco hacia el pasado eres tú fuiste fundador de la Escuela Nacional de Arte ¿es así? sí bueno eres una persona como tú has explicado plenamente formada en los programas de educación artística de la revolución ¿cómo comenzaste? haznos un breve repaso de tus inicios y cómo llegas desde esos orígenes humildes como tú explicabas a ser el actor que bueno que has sido y que sigue siendo ahora bueno no ha sido fácil esta es una carrera muy complicada y cuando yo entré a la ENA veníamos de la campaña de alfabetización yo fui alfabetizador y se crea el sistema de becas un sistema nacional de becas de todo tipo de cosas técnicas científicas del agro de artes y yo que tenía mi vocación de niño por la actuación y yo los únicos referentes que tenía eran la televisión incipiente que llegaba a mi pueblo donde había dos o tres televisores que ponían en las vidrieras y nadie los podía comprar pero uno veía los programas y entonces y algunas compañías teatrales que en la zafra azucarera que era cuando había un poco de dinero iban y hacían giras y entonces yo cuando podía entrar al teatro porque valía cinco centavos y a veces no podía entrar es la realidad lloraba afuera por no poder entrar te estoy hablando de un niño que quería los que logré ver me abrieron la vocación yo quisiera hacer eso pero en la Cuba eso no es un sueño eso es la realidad yo bueno no sé uno no puede hablar de lo que no ocurrió ni de la historia como hubiera sido pero mi familia no tenía posibilidades de ningún tipo de darme más allá de una educación primaria pública que no era mala gracias a los profesores pero con instalaciones que eran que se caían y entonces llego a La Habana recién terminada la campaña de alfabetización me presento a una prueba de aptitud y me aprobaron junto con 80 personas para estudiar actuación de eso nos graduamos cuatro porque en el camino porque como es una carrera donde tú tienes que demostrar las aptitudes pues son eliminatorias mira dedícate a otra cosa porque vas a sufrir mucho en la vida y yo fui en contra de la idea de que yo sería uno de los graduados porque los prejuicios y las manifestaciones de subestimación de los demás pero este con ese físico piensa ser actor todas esas cosas yo las sufrí como si hubiera sido un negro o como si hubiera sido un gay prejuicio ¿entiendes? y yo decía sigan en eso sigan en eso y entonces me graduo y tengo la suerte de que el director más importante de Cuba Vicente Revuelta fue a ver mi obra de graduación y lejos y lejos de sus costumbres él entró al camerino y me felicitó y me dijo me gustaría trabajar contigo en algún momento ya eso quedó así y él crea porque yo estaba en un grupo que habíamos formado los graduados que se supone que íbamos a hacer lo que era el trabajo social de dos años al interior del país etcétera Vicente Revuelta un grupo de vanguardia para estudiar y practicar la técnica de Grotowski yo venía de la técnica de Stanislaschiana y entonces él tenía allí a los mejores actores de puntería del país y de pronto yo era un muchachito muy joven y entró él estaba yo recuerdo que cuando yo llegué a ver a ver como usted decía él no me dijo nada me dijo entra y me metió al ensayo y entonces yo miraba y me miré y entonces se iba todos los días y estrené el gran espectáculo con Vicente Revuelta después ese grupo por razones de la época presiones sociales en contra de lo que era la experimentación que la experimentación en esa época te estoy hablando la zafra los 10 millones esta gente en vez de estar cortando caña lo que está haciendo ese tipo de cosas se disuelve el grupo ya Vicente no podía más y pasamos al grupo Génesis de Vicente que era Teatro Estudio y él escogió a 5 o 6 actores para que se fueran con él y yo entré a Teatro Estudio que era la meca del teatro en Cuba y a partir de ahí pues fui transitando porque después me me mandaron parece que yo era de confianza y además todo el mundo allí era revolucionario estoy hablando de años de efervescencia y me mandaron a Nicaragua a abrir la escuela de teatro de Nicaragua yo fui la abrí estuve 6 meses trabajando organizar los planes algo que la gente desconoce de mi currículo yo estuve 6 meses trabajando en Managua abrí la escuela de teatro de Nicaragua la fundé fui profesor y después aquí también hubo un llamado o sea que mi carrera estaba interrumpida hubo un llamado a irnos a la Sierra Maestra las utopías de las revoluciones a abrir una escuela de instructores de teatro para los hijos de los campesinos y yo estuve 2 años allá arriba en la Sierra Maestra también es inédito en mi biografía la gente casi que lo desconoce y cuando vengo ya después de cumplir mi tarea sacrifiqué muchos años de mi carrera en eso vengo estudié me atriculé en la escuela de filología volví a teatro estudio y era profesor al mismo tiempo de la escuela nacional de teatro de actuación o sea que yo ejercí la pedagogía como 15 años hasta que yo era un profesor muy entregado y estaba sacrificando mi carrera actoral y entonces dije no ya y me di el masterclass que yo di aquí ya yo no lo doy en Cuba esas cosas esta gente me habló de un masterclass y quería que fuera un masterclass sobre teatro político y entonces yo le dije bueno miren yo tengo una visión muy singular de lo que es el teatro político el teatro político no puede ser panfleto tiene que ser una obra de arte que divierta al obrer porque si abrer el teatro tiene que entretener si no no tiene sentido si tú haces una cosa que la gente se levante y se va ahora uno que se quede dos que se quede tres que se quede ya es importante y entonces pero en Cuba se ha creado un público de teatro porque la gente está formada o sea hay mucho y sobre todo mucho joven que es lo que a uno le da satisfacción ir al teatro como todo hay grupos que no tienen el mismo gancho y gente no va pero los grupos principales de teatro son de esos de los que yo te hablé la gente acude masivamente al teatro y es muy agradable trabajar con teatro lleno entonces nada aquí estoy después llega la televisión el teatro necesita de energías físicas sobre todo yo soy un actor de que ataca y yo estrené Marce en el Sojo hace 20 años y ya la hago y ya yo no soy el mismo actor o sea que ya yo tengo que ir adecuando el aire el tempo y en ese sentido pienso que el espectáculo ha ganado porque lo hago más reflexivo más yo antes lo hacía como más cinematográfico yo hacía disolvencia hacía cosas con luces que me apoyaban ahora es más el actor que en definitiva es la esencia del teatro muchas gracias no gracias gracias a ustedes yo había visto tus entrevistas allá en Cuba y jamás me imaginé que iba a estar sentado frente a ti pues nada es un honor para para todos nosotros y nosotras aquí en el equipo de Cuba Información estar con Mars en el Soho con Enrique Chiquito con Michalis QE y bueno desearte mucho éxito en todos los proyectos en los que estás muchas gracias el honor es mío gracias